Saludos del día de hoy van para la hermosa Cindy, saludos mi Carol, yo no me acostumbro a decirte Cindy. Saludos para la hermosa Carolina, saludos para la hermosa Daniela Rivero, saluditos para mi hermosa Luz María, saludos para la hermosa María, saludos bendiciones para la hermosa Esmi, saludos para la hermosa Janet, bendiciones para la hermosa Adriana, saludos para la hermosa Nelly, para mi hermosa Alba, besitos para la hermosa Mari, saluditos para la hermosa Clara, saludos, saluditos para la hermosa Dina Suárez y termino con la hermosa Giovanna. También gracias, chicas por ser tan juiciosas y dejar la tarea del emoji verde que encontraran en su teclado. Así que vámonos con el video. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al video de hoy. Mucho gusto. Soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes llegan a este humilde canal, las invito a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video. Si de pronto por algo YouTube no les avisa, por aquí las espero a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana, hora colombiana. Todos los días, sagradamente. Para hoy les traigo uno de mis favoritos. Yo sé que también es de sus favoritos. Ya se dieron cuenta por la portada, por la miniatura. Así que sí chicas, hoy les traigo un súper cotel natural que les va a encantar. Tiene excelentes beneficios tanto para nuestras uñitas como para las cutículas, para las infecciones. Es una cosa de locos. Así que bueno, vayan alistando ese tarrito de compota, tarrito de café o donde ustedes pongan a macerar los tratamientos naturales como son los coteles. Así que iniciemos chicas. Los ingredientes que van a necesitar para nuestro cóctel son los siguientes. Muy importante, no cambiarlos. Hágalo al pie de la letra. Vamos a necesitar, ya ustedes saben, nuestro frasquito de compota patrocinada por mi gordo hermoso, mi sobrino precioso. Ustedes usen de café, que el más grande son más las cantidades. Listo. Aceites. Aceite de oliva. Vamos a necesitar el aceite de naranja. Van a ocupar aceite de almendras y uno muy importante que no les puede faltar, el aceite de café. Y vamos a utilizar ese ingrediente que va a ser ese boom, el jengibre chicas. Está fresco, grande, popochito, bonito. Muchas me han dejado saber que no conocían los beneficios del jengibre en los coteles o en aceite. Listo. Ya saben que aparte, para la gripe, para hacer infusiones, es lo máximo hasta para el cabello. Así que chicas, vámonos esta vez con una tacita para medir. Listo. Miren, esta no es muy grande. No la voy a llenar por completo, pero les quiero mostrar. Así que vámonos por cantidades. ¿Cómo vamos a utilizar esta belleza de jengibre? Es que tienen el jengibre lavadito, no le quiten la piel. Lo van a necesitar con toda la cáscara. Eso sí, quítenle pues donde ustedes vean que está como rebelde. Y vamos a colocar primero que nada el jengibre, chicas, dentro del frasco que ustedes eligieron. Miren, con esta tacita vamos a medir los aceites. Es muy importante en esta oportunidad colocarle la misma cantidad. Miren, ahí está. Está por la mitad. Para las próximas esperemos poder conseguir las cucharitas medidoras que las vimos en el Dollar City. Publicidad no paga. Siguiente aceite es el aceite de almendras. Pau, yo tengo aceite de almendras dulce. No importa. Úselo. Ponemos la misma cantidad del aceite de almendras. Ahí, miren. O si ustedes quieren, con una cintica o un esmalte, marcan para que no se complique. Ahí vamos. Continuamos con el aceite de café. Pau, ¿dónde consigo ese aceite de café? Aquí en mi canal, chicas. Aquí en el canal está cómo se prepara. Muy bien. De café. Y por último, y el aroma es tan rico, chicas. El aceite de naranja, que también está aquí en el canal. Muy bien, chicas. Y la vamos a colocar. Ahí están. Algo muy importante que ustedes van a hacer. Ya saben, nos vamos a baño María. Si lo van a utilizar ya, ya, ya. Si no lo necesitan como pan para el desayuno, lo van a poner en reposo por una semana. Pero como yo me las conozco. A baño María. El cual, el agüita ya debe de estar hirviendo. Ustedes van a destapar. Y vamos a estar colocando el agua. Vamos a colocar. O se supone que ustedes ya deben de tener el agua en el fogón. Y debe quedar hasta acá. Listo. Que no llene por completo el frasco. Porque pueden pasar los accidentes. Con un trapito. Con lo que ustedes manipulen las cosas en su cocina. Vamos a estar. Esto va a estar caliente. Así que no vayan a ir a hacer este paso en el fogón. Ojo, pues. Les estoy dando como la demostración. Y vamos a ir mezclando súper bien. Lo pueden apretar para que le vayan soltando todos los jugos al jengibre. ¿Por cuánto tiempo? Por media hora. El fogón va a estar en lo más bajito posible, chicas. Pau, es que el mío es de gas. Niñas, yo no cocino con gas. No me gusta. Me da mucho, mucho miedo. Así que la llamarada va a estar bien bajita, chicas. El aroma en la cocina es delicioso. El palito para mezclar es el que ustedes ya deben de tener para los aceites. Pasó el tiempo de reposo de nuestro cóctel a baño María. Ya debe estar frío. Y eso sí, mucho cuidado. No me van a hacer trampa que es que voy a colocarlo en una olla con agua fría. No. Le van a dañar la calidad al aceite. Muy importante. Déjenlo ahí. Después de que pasó media horita, apagan el fogón por completo. Ya el agua debe estar fría por completo. Vamos a estar sacando nuestro aceite. Miren. Miren esto. A este punto, si ustedes quieren, le pueden colocar dos cápsulas de vitamina E para que duren mucho más nuestros cócteles. Por acá le colocamos una. Vamos a colocarle la segunda. Esto cuando ya esté. Muy importante. No, que es que lo voy a poner a baño María. No, chicas. La vitamina E se la colocamos cuando ya salió y que está tibiecito. Así que el tiempo de vida de este aceite es mínimo de dos meses, chicas, donde deben de ser muy juiciosas. Si hacen más cantidad, sean generosas con la vitamina E para que les dure hasta tres meses, chicas. Pero como ustedes saben, que aquí es donde yo los preparo, vamos a colocarlo en este bonito tarro. Miren qué bonito está, chicas. Ya está lavadito, desinfectado. Vamos a estar sacudiéndolo. Que no vaya a quedar con nada de agua por dentro. Estos frasquitos sí los golpeo. ¿Por qué tiene agua? Porque yo los pongo a hervir, ya que como es de plástico. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer en el gotero normal de vidrio. O en esta otra presentación que es de plástico también listo, miren. Yo ahí les dejo esas opciones. Y vamos a estar colocando, con ayuda de una jeringa o un gotero, esta delicia en este frasquito. Incluso hasta frasquito de esmalte para que ustedes puedan llevarlo a todas partes y no tengan excusas a la hora de usarlo. Así que ya regreso. Ya ustedes saben la magia de la cámara. ¡Vualá! Ya está llenito mi frasquito. Miren esto, qué lindo. Queda listo para que nos lo llevemos de viaje. En estas vacaciones no hay excusa. Y déjenme saber si les gustaría un kit para sus uñas poderlas cuidar mientras están en vacaciones. Ya sea en la playa, en frío, en calor. Déjenmelo saber y yo les comparto ese kit para poder estar en vacaciones tranquilas y cuidar nuestras uñitas. Así que vámonos con el método de aplicación. Eso de mi supercotel de hoy, chicas, muy fácil. Si ustedes escogieron un recipiente como esta paisita, van a utilizar un algodoncito. Vamos a tapar. Miren cómo rinde bastante. Miren, el algodoncito ya está listo. El de la mazamorra. Hace rato que no la escuchábamos, chicas. Ya ustedes saben cosas que pasan. Miren, van a hacer esto en todas sus uñitas muy juiciosas. Redondean. Iniciamos en esta punta y terminamos en la otra. Y así vamos a estar incluso tocando por debajo de nuestras uñitas. Miren. Ya saben, giran. Y voilà. Vamos a hacerle masaje una vez lo apliquen muy bien. Pau, lo puedo utilizar con las uñas maquilladas, desmaquilladas o con base. Sí, chicas. ¿Cuántas veces al día, Pau? De tres a cuatro veces al día. Mientras ustedes mal lo usen, mejores serán los resultados en sus uñitas, en sus cutículas y también en las uñas de los pies. Es muy importante, chicas. No las olviden. Miren. Miren cómo quedan nuestras uñitas. ¿Qué tal donde no lo hubiera tapado? Si hubiera regado todo. ¿Sí ven? Sí ven. Yo me conozco. Así que bueno, chicas. No siendo más, esta paisita se despide. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este súper cotel. Yo sé que a muchas les va a encantar como mis otros coteles. Con la ayuda de Dios nos veremos por aquí mañana a las seis de la tarde o a las seis de la mañana. Hola, colombiana. Bye, chicas. Y déjenme emojis amarillos, los que encuentren en su teclado.